¡Ay, mi Virgo! Tienes, pareces, así como que enredijos, serpientes y escaleras, estos laberintos que hay en las revistas y eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi Virgo, si tanto que te queremos, si tú eres el rey, el rey siempre, siempre, nunca tienes que tirar la corona y toda abollada y eso. Así es que deja de estar de enredijos de serpientes y escaleras porque ahí va a haber una complicación en el trabajo, en la escuela y alrededor de tu vida. Pero tú, muy contentón, bueno, aprovechate, diviértete, pero no agarres tanto las cosas tan en serio. Entonces, en esta semana, mi querido Virgo, te mando toda mi esperanza y que todos los enredos se te vayan, Virgo.